Mira, yo no quiero pelear contigo, pero yo no puedo seguir haciendo las cosas de la casa y tú viendo la televisión el día entero, mi vida, ¿entiendes? ¿Cómo es posible que tú puedas ver ese canal ahí todo el tiempo viendo la misma novela, la misma cosa, la misma cosa? La verdad, la niña, todo lo tengo que hacer yo, mi sobrina, todas las cosas. Yo no puedo seguir así, yo no quiero discutir con... ¿O qué es lo que te crees? ¿Acaso estás pintando? ¿En serio? ¿Me estás diciendo, mi joder, tío, que no es para tanto? ¿Que las cosas hay que hacer de pareja? ¿Que no? ¡Ah! 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 ¡Ah!